Las cosas, el presidente López Obrador se refirió al maestro Antonio Elguera, este genio del cartón y que además, bueno, pues Elguera siempre fue un hombre de convicciones, no las escondía, no simulaba falsas neutralidades, un hombre que puso el ejemplo en cuanto a la congruencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Vamos a escuchar cómo se refirió el López Obrador a la partida repentina y dolorosa del maestro Elguera. Es la pérdida de un periodista caricaturista de lo mejor, de ejemplar. Todos los seres humanos aportamos algo, pero hay quienes son imprescindibles. Y ese es el caso de Elguera. Va a ser muy difícil de reemplazarlo, porque era un buen ciudadano, patriota, un agente defensora de las causas justas, inteligentísimo, creativo, con una definición clara. No andaba escondiéndose o simulando de que era independiente, de que era objetivo, de que él prefería tomarle distancia al poder. Cuando sabemos que los que así actúan por lo general tienen partido, son del conservadurismo y se escudan en eso. Pues sí, algunos dicen, no, yo soy neutral, pero tienen su corazón, que a veces esconden, ¿no? Esconden por ahí esos amoríos, esos intereses. Y... Y...